¡Hola amores! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Me presento para los que no me conocen. Yo soy Maritay Wuong. Si eres nuevo y estás pasando por aquí, te doy la bienvenida. Gracias por haberle hecho clic a este video. A los que me acompañan desde el inicio, como siempre, y en cada uno de mis videos les agradezco grandemente todo ese apoyo, chicas y chicos que le dan a mi canal. Como pueden ver, mis amores, hoy estoy en mi sala nuevamente, pero esta vez voy a hacer la decoración que estaré usando para este otoño 2022. Será una decoración muy sencilla, chicas y chicos. Esta es una de mis estaciones favoritas del año. Los colores del otoño realmente son hermosos. No sé si a ustedes les encanta el otoño, pero a mí sí, chicas. Yo disfruto mucho el otoño porque los árboles empiezan a cambiar de color. Las hojas, se caen las hojas. Es hermoso. Espero les guste esta idea. Y ahora sí, mis amores, sin nada más que decir, empecemos con el video. Para este mueble grande voy a estar utilizando estos cojines que realmente compré en las fundas en Amazon, chicas, muy económicas. Solo me costaron cuatro dólares, como les estuve diciendo. Y miren, es un color así como beige, precioso. Y voy a estar haciendo una decoración, como les digo, mis amores, muy, muy simple y sencilla. Pues no quiero recargar demasiado con cojines. Unos pequeños toques de naranja y eso es todo, chicas. Yo aquí tengo dos cojines de estos, chicas. Y miren, son hermosos. Todos los años, chicas, los uso. Me encantan porque es así como de terciopelo, mis amores, esto y se pueden usar de los dos lados. Pero a mí más me gusta, chicas, de este lado. Así que los voy a estar usando aquí. Y en esta ocasión, chicas, solo voy a estar usando dos cojines aquí y dos cojines en el otro mueble. Y en la otra esquina voy a estar decorando con esta manta, chicas. Esta manta la uso todos los otoños. Me encanta. Esta mantita tiene todos los colores terracota. Miren ahí estos colores preciosos del otoño. Y voy a estarla así, poniendo así nomás. Y, chicas, en esa otra esquina voy a estar decorando con este cojín, mis amores. Este cojín es hermoso. Lo compré el año pasado. Y, pues, lo compré cuando ya estaba pasando la temporada, creo, de otoño. Entonces, estaba económico y lo estuve comprando. Es el único, chicas, que yo tengo. Entonces, como no quiero recargar mucho, solo voy a estar poniendo este cojín que es grande, chicas. Es más grande que esos cojines. Es por eso que lo voy a estar poniendo, chicas, solo. Y miren qué precioso. Me encanta, me encanta este cojín con esta calabacita así dorada. Preciosa, preciosa. Y lo voy a estar poniendo ahí. Así. ¿Qué les parece? Y, chicas, aquí en este otro molde voy a estar poniendo este cojincito, ¿sí? Con este otro cojín, como les digo, solo tengo dos cojines en este color naranja. Yo aquí también, chicas, el año pasado le estuve poniendo, miren, estos pomponcitos para darle un cambio así. Y ahí, así. Así nomás. También aquí tengo este cojín así, chiquito, precioso. Esta es una funda que la compré también, chicas, en Amazon. Y estos cojines en color naranja los compré en wafer, como les conté hace muchos, muchos años, chicas. Me costaron bien, bien económicos. Recuerdo me costaron ocho dólares cada uno, chicas. Y es por eso que también los compré. Y aquí voy a estar poniendo este cojincito así con pompones. Y para esta mesa, chicas, voy a estar utilizando esta bandejita que ya me la conocen porque la ando usando siempre para todos lados. Y en cada decoración la uso. Me encanta. En color así dorada. Preciosa. Chicas, con este hermoso ginger yard. Sí, mis amores, este es el protagonista de esta decoración. Chicas, estoy súper, súper feliz con estos dos ginger yard que estuve comprando. Miren, ahí en color dorado, precioso. Aquí le he puesto estas ramas de trigo, chicas, y una calabacita. Y ya lo he estado decorando para no hacer tan largo el video. Entonces, miren, ahí ya tenía realmente aquí todo esto. Entonces, no he gastado nada, chicas. No he gastado nada en este arreglo porque realmente yo ya tenía. Y aquí tengo también, miren, aquí también tengo estas así ramitas secas que vinieron en este arreglo. Miren, estos palitos. Estos palitos también estuve poniendo. Y aquí para hacerlo así más frondoso, voy a ponerle estas ramitas aquí así. Estas ramitas, miren, ahí vinieron en este arreglo. Voy a ponerle su tapita aquí. Voy a decorar con esta calabacita que estuve yo recreando. Le estuve, miren, forrando aquí con esta tela en color así estampada con azul preciosa. Y la voy a estar poniendo así. Aquí también estuve pintando esta calabacita, chicas. No es nueva. Y para esta mesita, chicas, voy a estar decorando con esta calabacita que es una vela. Huele riquísimo, chicas. Y esta calabaza no es nueva, mis amores. Ya tiene muchos años y no se me termina. Todos los años la uso y miren, ahí sigue. No sé por qué no se terminará. Me encanta y quiero reciclar esta calabacita preciosa. Y la voy a poner aquí, así. Y eso sería todo aquí en esta mesa, chicas. Y para esa mesa de esa esquina voy a estar decorando con este precioso ginger yard. Miren, en color azul. Estoy decorando con unos pequeños toques en color azul, chicas. Precioso este jarrón. Y lo voy a estar poniendo aquí. Estuve comprando estos libros que dicen, Today is a good day to be happy. Y voy a estar poniendo con esta calabacita. Aquí han costado. Para esta mesa voy a estar decorando, miren, con estas pampas hermosas que las tengo también hace mucho, mucho tiempo. Y voy a estar poniendo ahí. Y al costado voy a estar decorando con ese carrito. Y chicas, aquí en mi chimenea yo ya tengo esta guirnalda. Por aquí la estuve también incluyendo esta así en color dorada. Estas hojitas en color dorada que las estuve pintando el año pasado. Era igual a esta y yo a esta de aquí le estuve poniendo pintura en aerosol en color dorada, chicas. Y miren, ahí así. Entonces, así, quiero bien sencilla. Voy a estarle agregando, voy a estar agregando estas dos velas. Ahí así. Y esta calabaza, chicas, preciosa. Solo estas dos, así. Como les dije, ya no quiero recargar de tanto color, de tantas calabazas. Eso basta, mis amores. Y así, ahí. Para darle más calidez a esta decoración, a esta guirnalda, voy a estarle agregando estas luces, chicas, que son a batería. Ya que pues es otoño, chicas, los días se ponen así bien calientitos y provoca estar así bien calientita. Voy a ponerle estas luces. Sí, 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 sí. Aquí al costado de la chimenea voy a estar decorando con este farol y lo voy a estar poniendo aquí y este que era en color negro, chicas, yo lo estuve pintando así en dorado y ya más bien le falta otra capa de pintura, chicas, no encuentro el color dorado, ando buscando, chicas, está bien escaso ese color. Y aquí en mi mesa de la entrada, aquí en la parte de abajo voy a estar reutilizando esta canastita, cesta, no sé cómo le llamen, pero voy a estar poniendo aquí esta cobija que es así, bien calientita, chicas, y la voy a estar poniendo ahí. Así, con este cojín, chicas, este cojín que tiene estos así, miren, estos colores así muy otoñales, y la voy a estar poniendo ahí. Y también voy a estar decorando con esta calabaza preciosa, chicas, me encanta, miren, se ve bien real. Preciosa, y voy a estar poniendo ahí, así como echadita, y encima le voy a estar poniendo, miren, esta hidranada. Y ahora sí, chicas, vamos a darle el toquecito final y encender esta vela, a ver si se acaba. Chicas, finalmente voy a pasar esta aspiradora, a aspirar un poquito, ya que está, como ustedes saben, esto, chicas, bota basurita, entonces voy a pasar aquí a aspirar. Y bueno, mis amores, hemos llegado a la parte final de este video. Espero les haya gustado esta idea para decorar este otoño 2022. Como pueden ver, estuve utilizando los colores tradicionales del otoño, chicas, muy hermosos, y agregando un toquecito en color azul. Me encanta cómo quedó el resultado. Espero les guste a ustedes. También les comparto todos mis videos con mucho, con mucho amor. Y como les digo siempre, pues, chicas, solo son ideas para decorar. Si en sus países, pues, es verano, chicas, decoren de verano, como les digo, decoren a su gusto. Pues las que vivimos en nuestro hogar somos nosotras, así que hay que decorar como a nosotros. Nos gusten, mis amores, con los colores que nosotros deseamos. A mí me encantan los colores tradicionales. Me gusta ver mi casa así muy alegre. El otoño es mi estación favorita, chicas. Cuéntenme cuál es su estación favorita. Miren estos colores. Díganme si no son preciosos, preciosos. Espero les haya gustado esta idea. No olviden regalarme un me gusta si les ha gustado este video. Compártanlo con sus amistades, con su familia. Que Dios me los bendiga. Ah, y no olviden seguirme en mis redes sociales como Marite Buon. En Instagram y Facebook como Marite Buon, chicas. Los invito también, si no están suscritos a mi canal de vlogs, aquí les dejo en la cajita de descripción los links y los links de todas mis decoraciones. También por si deseen comprarlas, espero les aporte alguna idea. Fue una decoración muy sencilla y estuve reutilizando la mayoría de mis decoraciones. Mis amores, como pueden ver, no se necesita gastar en cada estación toda la decoración. No, chicas, hay que reutilizar lo que ya tenemos. Ahora sí me despido. Gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho. Les mando muchos abrazos de oso. Besitos y nos vemos en un próximo video. Bye. No, no sé. 心abas. You don't even notice. Should have told you straight away. You don't have to be afraid. Yeah. I know you haven't noticed. You'll know. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!